Hola, ¿qué tal? Aquí es Samuel, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Let's Play de este terrorífico y espectacular Alan Wake. ¡Empezamos! Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Vale, pasamos esta parte, lo tiramos abajo. ¡Abajo! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Podemos ir hacia allí? Bueno, supongo que no hay nada, ¿no? Aquí volvemos a la parte exterior de la parte izquierda donde venimos. Nosotros venimos de allí. Esta es la parte izquierda. Hay que ir por esta zona. Bueno, tú cuando veas un faro o una farola de estas, quiere decir que vas por un camino. ¿Dónde vas? Vale, vamos a matar a este aquí. Venga, vamos por aquí. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Bien. Perfecto. Uno más. Una. No podía dejarte ahí, ¿eh? Solito. Habría que ir a por ti. Estabas ahí, escondido. Y dije yo, no, no. No te libras. Estás posidido. Mira, te he liberado. ¿Qué más quieres? Ahí está. Ahí está Coldorn Lake. Poco a poco llegando al final, ¿eh? Nos queda muy poco. Dios, es que... Es que no sé qué decir de este juego. Me parece una brutalidad. Una brutalidad. Bien. Tenemos seis bengalas, ¿eh? Estamos a tope de revólver. Tenemos que bajar. Vale, hay que bajar por aquí. ¿No? ¡Soltad frenos! ¡Vamos! ¡Venga! Un pequeño viaje. Vamos, venga. Ah, no va tan rápido. Pensé que iba a ser más rápido. Va, los cuervos, tío. Los odio. ¿Qué ha pasado? ¡Va, va! ¡Arriba, arriba! ¡Uy, chaval! ¡Corre, corre! ¿Trepar? Aquí puede haber algo, ¿eh? ¿Puede ser un logro? Vale, hay algo ahí, ¿eh? Ah, vale. Ahí enfrente no hay salida. No, si es por aquí. No queda otra. ¿Y empujar? ¿Otra vez? Ahora tenemos que ir hacia allí, que hay una luz allí. Lo sabía. Vale, vamos a hacer una cosa. Hacemos así. Empujamos. Bien. Bien. Perfecto. Abajo. Va, hay que saltar aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Cómo mola la wey como salta, eh! Encoge las piernas, tío. Venga, moridos todos, cabrones. ¡Oh, ostras! ¡El café, el café, el café, el café! ¡Uh! ¡Buah! ¡Corre, corre, Samu! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! Oigo dos cuervos, cabal, en el Landwake. ¡Corre, corre! ¡Hola! ¡Me cago! Esto ya... Es que el Landwake... ...tarda mucho recuperar, ¿eh? Hay que ir por aquí. Bien, hemos llegado, hemos llegado, ¿eh? Bien, bien. Tengo una escopeta. Hagamos pila. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Asombroso! ¡Fenomenal! ¡Estupendo! ¡Magnífico! ¡Venga, la wey, recupera! ¡Estás casadito, eh! Bien. Avanzando. Nada, el truco está eso. Es alumbrarles y esperar que se baje el círculo, tío. Eso es fundamental. Al principio no lo tenía pillado tranquilo, no me acordaba. Y ahora sí que sí que le pillé el truco, ¿eh? Es mucho más fácil. Vale. ¿Por aquí no se puede ir? No. Hay que ir por aquí dentro. Vale, seguimos. ¿Coger el qué? Ah, vale. Seguimos. Municio. Vale. Punto de control. Poco a poco. Seguimos, ¿eh? La cosa está yendo bastante bien, ¿eh? Vale. Hay que ir hacia allí. Por aquí, ¿no? No. Hay que ir atrás. Por esta zona. Ya no nos queda mucho para llegar. Tenemos ocho bengalas, diez granadas. Tenemos mogollón, ¿eh? Vamos a poner granadas. ¿Por qué no? Hemos llegado a trozar el bosque, ¿eh? Como la primera parte del juego. Venga ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Cabrones, son súper rápidos, ¿eh? Parece un flash, tío. Bien. Vamos. Perfecto. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Mira la banda sonar del juego, ¿eh? Como cambia, tío. Brutal. Brutal. Vale, perfecto. Otro menos. Bien. Carga. Esto en el fuego no era donde el accidente del helicóptero. Puede ser. Vale, esto hasta el final del juego va a ser todo enemigos, ¿eh? Está claro, ¿eh? Vale, un poco de luz. ¡Oh! Qué gusto da ver luz, ¿eh? Aquí, ¿eh? Bien, me gusta. Vamos, seguimos. Poco a poco entre redes. No, sí, vamos poco a poco, está claro. No hay ningún tipo de prisa. Vale, quiero hacia allí, me parece, ¿no? Sí, marca hacia allá. No tenemos prisa ninguna, Jordi. Vamos poco a poco. ¡Oh! Vale, vale, vamos a esperar aquí un poco. Vamos a evitar alguna luz hasta que él esté ya tocado. Bien. Perfecto. Muy buena, tío. Muy buena. Ah, tenía aquí un barril de estos, ¿eh? Lo podía aprovechar, ¿eh? Sí. Es que lo voy a aprovechar. ¡Toma! ¿Qué os parece? ¡Qué jugada, chaval! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Este clopeto! ¡Qué buena esa parte! Es que vi el barril allí y dije yo, esta es la mía, tío. Hay que aprovechar el entorno, gente. Ah, no. Eso era un árbol quemando, tío. Ahí hay otro ahí debajo, ¿eh? Están de atrás. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Hostia, macho! ¡Me vino por la derecha! ¡Qué cabrón, tío! ¡Buah! ¡Qué mala suerte he tenido aquí, eh, gente! ¡Qué malo! ¡No! ¡Uf! ¡Toma, cabrones! ¡Uf! ¡Uf! Vale, esa es buena, ¿eh? Lo paré con la luz y tiré al chisme, tío. Pero sigue por ahí, ¿eh? ¡Va, va! ¡Vení, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien, ven, ven! ¡Ah, siguimos, siguimos! ¡Qué buena, tío! Esa parte, ¿eh? A ese que le paré con la luz y luego tiré al barril que estaba en el suelo y ahí se la comió con patata, chaval. Se la comió con patatas. Ah, ahí no puedo subir, ¿eh? Aquí sí. Termo de café. Granadas. ¡Bien! Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. La cosa va bastante bien, ¿eh? ¡Ven a que barco, chaval, aquí! Vale. Va, dos menos. Hay que ir hacia allí. El tema es que no te pillan la espalda. Eso es importantísimo. Mirar hacia atrás por si acaso, tío, porque si no, estás muerto, ¿eh? Bien. Poco a poco, poco a poco. Joder, ¿y esto, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Vaya movida, chaval. Me libré de milagro, ¿eh? Vea, un punto guardado, un punto guardado, un punto guardado. Bien. Perfecto. Vale, hambre. Vale, bien. La cosa está más tranquila, ¿eh? Con un nuevo luz. Macho, madre mía. Perfecto. Vale, por aquí no hay nada más, seguimos. Vamos a gastar las granadas. Vida, chaval. Buah. Vale, ya sé verte el camino, supongo. Vaya locura, tío. Vaya locura, chaval. Cae de todo el cielo, macho. Una cosa... Vaya locura, todo, chaval. Vaya locura, corre, 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 corre por tu vida. Me da igual. Arriba, arriba, arriba. Pasamos, tío. Buena, Samu, buena. Buena, Alan Wake, que eres un crack. Eres el mejor escritor de la historia. Nunca te habéis imaginado de ser escritor a ser un hombre de acción, ¿eh? Gracias a Rambo, joder. Vale, pues seguimos por aquí. Uh, qué bueno, tío. Esto nos va a dar cositas, ¿eh? Vengalas, vengalas. Bien, 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 bien. Tenemos muchas vengalas. Tenemos que utilizar las más, ¿eh? Vamos a subir arriba a ver si hay algo. Nunca se sabe. Me parece que no, ¿eh? Ah, pasamos al otro lado. No, perdón. De igual. Paso, tío. Es muy alto, ¿no? Se me ha atascado en esta zona. No. Es por aquí, joder. Claro. Samu, que no te enteras. Samu, que no te enteras. Vale, tenemos ahí suministros. Tenemos ahí para que ellos se electrocuten. Tenemos ahí un bidón. Vale. Vamos a pasar por aquí, peña. Lo tengo claro. Vale, perfecto. Le vamos a dar. Estaba claro, ¿eh? Ah, por el generador. ¿A dónde está? Ah, está del fondo ahí. Está aquí. Arriba. Bueno, aquí va a haber movida, ¿eh? Está clarísimo, tío. Aquí va a haber mucha movida. Tengo que subir, ¿eh? Bien. 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 ¡Hostia! Cabronazo, tío. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Uhú! Brutal esta parte, ¿eh? Me ha gustado mucho. Carga, carga, carga. Bien. Tenemos que subir arriba como podamos. No sé por dónde. A ver. Bien. ¿Y ahora qué? Vale, venga, baja esto. Perfecto. Punto de control. ¡Sí! Ha sido buena esta parte, tío. Nada, he tenido que utilizar bengalas. Venían muchísimos, tío. Pero bueno, al final se consiguió, ¿eh? Poco a poco. Alan Way haciendo un buen trabajo. ¡Un buen trabajo! ¡Un buen trabajo! ¡Sí, señor! Somos los putos amos. El camino a través del lugar oscuro. Y cobró forma. Y cobró forma. Los putos amos comen doritos de queso cheddar. Te encantan los doritos cheddar, ¿eh? Te encantan, ¿eh? Ya estoy viendo yo la partida, ¿eh? Estamos, ¿eh? Estamos en el... Solo es en la partida. Ya no queda casi nada, gente. Esto está ya finiquitado, ¿eh? No queda casi nada. Bien. Perfecto. Regresa ahora. Vale. Dale, 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 dale. Exacto. Quería hacer esto. Va. Tranquilidad, tranquilidad, ¿eh? Arrímate, arrímate. Arrímate aquí. Pero qué cabronazo con esas hachas. Bien. Carga, 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 carga. Perfecto. De lejos, por si acaso se mueve. Cabrones, tío. Pesaos os sois, ¿eh? Vale, venga, va. Lo sabía. Dios. 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 Cuidado, cuidado, cuidado Joder ¿Será posible? Venga, hombre, venga, venga ya, tío Uff Buena Joder, cómo cuesta, eh Uy, qué susto me acaba de dar, chaval Es que ese, para quitarlo de encima, de delante Tardaba mucho, tío Y mira que le metía, le metí muchas baterías, eh Vamos Bien Esta parte final está siendo muy harta, tío No recordaba que era así, eh Pero la verdad que está siendo muy bueno, tío Muy, muy bueno Mentirosa Claro que me quería Me ha movido, tío ¿Qué cojones pasa ahí enfrente, tío? Sí, yo recuerdo cuando lo jugué Que el final es un poco locura, eh El final es un poco locura Que el susto me acaba de dar Dios, qué susto, chaval Voy a apuntar esto Porque te voy a hacer para momentos también Madre mía, chaval, qué susto Alan Wake, muévete, muévete Danny corre, tío Buena Alan Wake, qué buena, tío Uf Sumada, tío No puedes vencer No Bien No Me tiré hacia atrás y caí, chaval No puedes vencer No Tengo que saltar, tío Tenía que saltar No Ahí, ahí Carga Buena No Vale, jenete Jenete de tornados Vaya locura, chaval Vaya locura Vale, lo que había que hacer es saltar Estaba tirando desde muy lejos Y yo iba tirando ahí Vengas a lo loco Para nada, tío Se me fue la pinza ahí Claro, tenía otro salto más adelante Tienes que acercarte más No queda mucho, gente Ya no queda mucho Mierda Mierda, dice Se despierta En la clínica, puede ser No Con Alice Estabas teniendo un mal sueño Bien podía ser un mal sueño, eh Pero no, gente, no No es un mal sueño, no 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 pasa nada Estás en casa No era un sueño Todo va bien Enciende las luces ¡Enciende las luces! Vaya trauma, eh Vaya trauma Se ha cortado la electricidad No hay luz Vuelve a la cama Y haré que te olvides De tu miedo a la oscuridad ¿Mi miedo? Es tu miedo ¿Por qué no estás asustada? Tú no eres Alice Enciende la luz ahora Y el chasqueador ¿Qué le has hecho? Alan, amor Aún estás medio dormido Y dices tonterías Venga, Alan Vuelve a la cama Me voy a la cama Vale, busca el chasqueador Bueno, en el baño no está Aparentemente Me estás asustando Vuelve a la cama ¿Ya has tomado tus pastillas? Aquí como es que nosotros Estamos locos de la cabeza, eh Posiblemente Pero bueno Al final Ya te dije Que es un juego Muy loco, eh Departure A lo mejor Parece ser que Alan Way Escribió Departure Y creo que se le fue la pinza A ti Eso es una Un hilo de la historia, ¿no? Que más o menos Puedes entender por ahí O creer La verdad, ¿no? Que está la oscuridad Está bárbara La oscuridad que está ahí fuera Y que todo lo que está pasando Es real Pero bueno Eso ya depende de cada uno Vuelve a la cama, Alan Vuelve a la cama Perfecto El buzo Zane El Partemente es el bien, ¿no? El que nos ayuda Debes descubrir Cómo llegar a la cabaña Ella se interpondrá No te dejará pasar ¡Hombre, Team Beta! ¡Bienvenido, Nico Beta! ¡Bienvenido, Nico Beta! ¡Nico! ¿Qué pasa, compañero? ¡Crack! Estoy con este juegazo increíble Ya llegando al final casi Gente, pasados Eh, Jordi Si no nos conoces a Nico Que yo creo que sí Ya sabes Echalo un vistazo a Twitch Yo yo tuve Es un crack Un crack Ahí jugando a Mortal Kombat Es un juegazo, tío Lo había jugado hace mucho tiempo Pero bueno No había traído al canal Y quiero traerlo Ah, tus amigos lo conocerán Cuando te hayas ido Es como una copia de él Va, este lo recuerdo Este sí lo recuerdo Cuando lo jugué en la Xbox Vale, poste de teléfono Vale, es como que Te dice Por letras Lo que está en el escenario Mira, poste de teléfono Tiene el cajón Lo que no recuerdo Es si hay que eliminarlo todo El teléfono Ahí aparece, mira El barril Espera, pájaro, cajón Vale, supongo que ahora Hay que llamar aquí ¿No? A ver Seguí la idea de un camino Seguí la idea de un camino Esa es la voz de Zayn Me parece Un pájaro Muy bien Hemos salvado a un pájaro Hemos revivido a un pájaro Eh, eh, eh Vale, pues seguimos Es otra vez lo mismo Que antes ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ostras! ¡Me dejó a Alice! No puedes Tú no me quieres ¿Cómo te podrías creer Si no te quieres ni a ti misma? Solo te torturas Por un trabajo Que ya no puedes No, te quiero más que nada En el mundo Eres mi musa Eres mi musa ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con mi Alice? El puente Barril Puesto de teléfono Supuestamente Por lo que hemos escuchado ahora Alice lo dejó, tío Pero tanto escribir, macho Ah, aquí no se puede coger el teléfono Ahora Está bien ¿Pájaro? Sí, es que a veces es complicado Nico, te entiendo A ver, es complicado Concibir horarios Aparte Tú, claro Tienes otros aros diferentes Ahí no sé qué hora es Pero será por la mañana temprano, ¿no? Bueno, serán las 3 o 4 de la tarde Supongo Por cierto Tengo que afeitarme, eh Tengo una barba, chaval Pero bueno Hoy salgo de fiesta Que aquí donde vivo yo Son las fiestas aquí De la ciudad Tomás Tomás ¿Qué se fue con Tom? Y Tom la mató Jodas O sea que Es que es un final Este es un final Que puedes pensar de todo, eh Cabaña de Big De Bird El poste Vamos Ah, suena Suena el teléfono, eh A ver, pillamos El que nos dice Esta es la model Pero no era real Vale Ahí está la cabaña Esta parte final Es muy jarta, eh Esta es muy loca Muy loca Bárbara Gente, estamos llegando a final ya, eh Lo recuerdo 100% Bastaba con que escribiera Lo que se le decía Ahora ya está Es culpa suya Se quedará usted aquí Para siempre Siempre Bueno, gente Creo que es el final, eh La oscuridad Tiene un agujero en el estómago Soy mucho más vieja que usted Más que su primera obra de arte Hemos visto que le dio un tiro Me parece Zeyn, eh Tomás Zeyn Otro que me sueñe libre ¿Qué ha hecho? Al chascador Le ha metido el chascador dentro Por los agujeros del estómago Y se la cargó Buena, Alan Eres un crack La luz Se apodera de la oscuridad ¿Qué significa? No 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 Causa y efecto La balanza tiene que estar en equilibrio Todo tiene un precio En eso se equivocó Las doce Y vuelve a matar otra vez Este final es tremendo Se me está poniendo unos pelos de punta Es que este final, os recuerdo La última frase es brutal Vale, aquí fue cuando explicó la primera noche Cuando se tiró al agua Y él se tira también a buscarla Y la oscuridad como que la lleva hacia abajo El pulpo Y la oscuridad como que la lleva hacia abajo Vale, ya vuelvo a salir O sea, consiguió salvarla Consiguió escribir la última página del libro Rapture Para que ella sobreviviese Al final consiguió Alan Way consiguió al final lo que él quería Escribir la última página del libro Para ella sobrevivir Pero Vale, por lo menos hemos conseguido salvar a Alice ¿Pero a costa de qué? Todo tiene una causa y efecto Lo dijo él Todo tiene una causa y efecto La luz y la oscuridad La luz, Alice La oscuridad En este caso es Alan Wake Siempre tiene que haber algo positivo Y negativo O sea, tiene que haber Un 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 medio entre los dos En este caso El final es Alice Salva Y Alan Wake Pues creo que queda en la oscuridad Me parece Pero bueno, lo veremos Es tremendo este juego Qué pena que nos haga Alan Wake 2 Me parece un juego Brutal Welcome to Bright Falls Vale, ahí vienen las fiestas Las fiestas del Creo que era Del ganado Puede ser Y recordar que Ella dijo Volveré Con otro cuerpo Dijo ella La La señora ¿No? La oscuridad Dijo Vale Pero yo volveré Con otro cuerpo Y ya veréis Qué cuerpo es Mira Esos dos Los Anderson Ya hemos ido a la granja Ahí está Recordad Que estaba como poseída Esta chica Mira atrás Mira atrás en el espejo Escribiendo Thomas Tain No Era Nightingwell Era el policía No es un lago Es un océano No es un lago Despierta Es un océano PC Versio Luego es bloqueado Escribiendo La partida No es un lago Es un océano O sea Que te dice Es un océano Es como que te dice Que Es mucho más allá Que un lago No es Mucho más grande Que el océano Es mucho más allá Que un lago Que la oscuridad Es mucho mayor De lo que él pensaba No puede parar De escribir Yo es lo que pienso Yo creo que Él no puede parar De escribir Para eso Para que la oscuridad No domine el mundo Porque no era un lago Era un océano Es mucho más grande De lo que pensábamos Y luego Ella dijo Que se recarnaba En otra persona Y iba a surgir Con otro cuerpo Que era la camarera Yo creo que Van por ellos Pero es que es un juegazo Tremendo Tío Jordi Es un océano Buen directo Sí señor Vale Jordi Muchas más gracias Por estar ahí Tío De verdad Por todo el apoyo Que bueno Ya sé Que fuimos pocos En este directo Poca gente Luego también YouTube Tiene poca gente Pero bueno Es un juego Que merece la pena Mucho Estar Sobre todo En YouTube Porque vale Aquí en Twitter Los directos Al tiempo Se va a ser Bueno Se pierde ¿No? Creo que tardan 12 días Pero sobre todo Para tenerlo En el canal De YouTube Creo que es una Joya Esta la original Que vuestra 60 Luego se va para la PC The Remedy The Remedy Cuidado Remedy Buena Empresa Desarrollo Poco a poco Llegar a 3 Lo que tener directos Con sí Si sigo así Con otros espectadores No voy a conseguir Llegar nunca A los 3 Pero bueno Al final Me lo he pasado Muy bien Con este juego Yo me lo he pasado Muy bien Yo también Supongo que sí Y la gente Que haya pasado Yo me lo he pasado Del cine Me ha encantado Y quería jugarlo Quería jugarlo Sí o sí Y quería traerlo No ha tenido Mucha audiencia No tiene muchos espectadores Pero bueno Yo me lo he pasado Otra vez muy bien Y tenía que recordar Este juego Y sobre todo Traerlo a YouTube Porque es un juego Que me parece Es una obra maestra De la generación pasada Este y la No me acaso de repetirlo Y las afas Para mí Los mejores Con diferencia Y sobrepasa A muchos De los juegos de ahora A muchos Bueno gente De verdad Aquellos que hayáis pasado Por el directo De Twitch Y sobre todo También Bueno sobre todo También aquellos que hayáis pasado También por el Splay En las series Tanto un capítulo Como varios Como todos Bueno Que hayáis pasado por el Splay De verdad Muchísimas gracias a todos Y espero Que os haya gustado De esta obra maestra Que es Alan Wake Así que gente De verdad Que nos vemos aquí En próximos vídeos En próximas historias En el canal Muchísimas gracias Que al pedien Chao Me llamo Alan Wake Soy escritor Que nos vemos en el canal Que nos vemos en el canal